Martín Pérez Guedes está en línea, es el volante de Olimpo, le hizo dos a Boca, viene de una experiencia en Racing y ha llegado fortificado al conjunto vallense. Martín, te saluda desde Rosario, desde Radio 12, desde Rosario Deportes. Jesús Emiliano, qué gusto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Imagino, igual que estamos, este... aunque estemos bien, varios escalones por debajo tuyo, ¿no? Todos los días se le meten dos goles a Boca en un partido encima donde toda la expectación está puesta en ese encuentro, televisado para todo el país, el Boca de Bianchi, un Boca recuperado. Imagino que habrá sido una semana muy fuerte desde lo espiritual para Martín Pérez Guedes. No, sí, como vos, sí, la verdad que muy contento por haber conseguido los tres puntos, que era lo que nos hacía mucha falta, pero bueno, fue una semana tranquila por suerte y pudimos trabajar mejor. Y ya, bueno, pensando en el partido que tenemos ahora con Ñuel, un partido muy complicado. En la apertura del programa dijimos que Olimpo había cosechado más aplausos que puntos, que había jugado mejor de lo que había obtenido. ¿Pudieron sacarse la mufa contra Boca? ¿O Boca es ese partido donde hay un plus inconsciente, que no se habla en lo previo, que no se dice, pero que, no sé por qué, saca muchas veces el futbolista? No, mirá, no veníamos haciendo malos partidos. La pelota no quería entrar y, bueno, y también distracciones las cometía muy caro. Y, como vos decís también en el otro caso, con Boca también tenés un plus, porque es un equipo grande. Y la verdad que sí, pues las que no venían entrando, por suerte entraron. Y Perazo hizo un repasito del Neuvels-Vélez, porque jugó muy mal el segundo tiempo el equipo de Berti. Como pocas veces, contando de la era Martino para acá. Hay que repasar un partido contra Olimpia de Paraguay, en Paraguay por la Copa. Y después, no sé si uno encuentra tan fácilmente un segundo tiempo tan flojo como el de Neuvels 0-Vélez 3. No, sí, bueno, en la semana ya veníamos trabajando el partido que tenemos con Neuvels ahora. Ya en estos, mañana veremos algunas imágenes. Sabemos que, bueno, que es un rival muy complicado. Yo creo que, haya modificaciones o no, yo creo que sigue manteniendo el mismo sistema de juego con grandes jugadores. Así que, yo creo que va a ser un partido muy complicado para nosotros, donde trataremos de hacerlo mejor para seguir sumando puntos. ¿Están en condiciones de repetir equipo? ¿Están en condiciones, Perazo, de poner los 11 nombres que colocó contra Boca? ¿O hay lesiones, expulsados? No, ahí estamos viendo... Todavía no hicimos práctica de fútbol en la semana, porque, bueno, habíamos hecho mucho desgaste del partido con Boca, entonces no pudimos hacer fútbol, así que no sé qué hará, Walter. Estimado Martín Pérez Guedes, que tengamos un lindo partido el sábado. Gracias por atendernos. Bueno, gracias a usted.